Pues vamos a iniciar el tema que hoy les voy a compartir, es un tema muy light porque voy a hablar sobre el pastor y el adulterio, entonces de light no tiene nada verdad, al contrario ahora no solamente del pastor, cuando hablamos de adulterio es un área donde todos los ministerios toda la gente no, pero estamos dirigiéndonos a ministros, a servidores, a pastores, a diáconos, ancianos de la iglesia es un área donde el enemigo ha hecho mucho estrago en la iglesia de Cristo alrededor de todo el mundo el área sexual, la inmoralidad sexual, por eso el señor puso en mi corazón hablar sobre el adulterio el tema se llama el pastor y el adulterio, entonces vamos a pedirle a Dios que nos de sabiduría, que nos de gracia y que también pues abramos nuestro corazón para recibir lo que tiene que decirnos, amén oremos señor te damos gracias por este tiempo de adoración y alabanza que nos ha regalado hemos podido expresar señor nuestro amor a través del canto, nuestra exaltación, elogio a ti señor que solo tú eres digno de ser adorado y de ser alabado gracias por el ministerio de alabanza señor, sigue ungiendo sus vidas sus corazones señor, que la música que ellos toquen y lo que ellos cantan señor, siga ministrando nuestras vidas de tal manera que podamos ser guiados siempre señor, hacia esa exaltación a ti ahora háblanos a través de tu palabra señor y que este tema, que es un tema importante, es un tema delicado podamos recibir tu gracia, tu favor y tu ayuda estamos viviendo los últimos tiempos señor de la era cristiana y una de las armas más letales que el enemigo usa y le ha funcionado a través de toda la historia es el área sexual la inmoralidad, el pecado del adulterio, la fornicación la pornografía, la lascivia señor y todo lo que tiene que ver con esto háblanos señor por medio de tu palabra y que podamos ser conviccionados de pecado señor y si alguien en este lugar o que nos esté escuchando por esta transmisión señor, se encuentra en este pecado que se ha redarguido señor y que traiga delante de ti un corazón arrepentido para que tú puedas perfeccionar tu obra en su vida señor y que aquellas áreas que han sido destruidas por medio de este pecado sean restauradas señor y que sus familias sean bendecidas y que en todo señor tú seas glorificado te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén acompáñenme a primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3 versículo 1 primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 hasta el versículo 7 le voy a dar lectura en la versión NTV nueva traducción viviente que se lee de la siguiente manera ustedes tienen la versión 60 pero ahí en las pantallas estamos proyectando la nueva traducción viviente que dice así dice Pablo la siguiente declaración es digna de confianza si alguna si alguno perdón aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia la versión 60 dice si alguno desea obispado y el obispado se refiere al ministerio pastoral o ancianos en la iglesia dice así otra vez si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia desea una posición ¿cómo es? honorable por esta razón un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable debe ser fiel a su esposa que esto es lo que ya alude a nuestro tema ¿no? debe ser fiel a su esposa debe tener control propio vivir sabiamente y tener una buena reputación versículo 3 no debe emborracharse ni debe ser violento debe ser amable no debe ser buscapleitos ni tampoco amar el dinero verso 4 debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? es una pregunta retórica ¿no? que significa que está implícita la respuesta en la misma pregunta versículo 7 además dice la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo muy bien vamos a hablar entonces del pecado sexual el pastor y el adulterio o el diácono y el adulterio el anciano y el adulterio el director de alabanza el músico el maestro de escuela dominical de instituto y el adulterio el carácter hermanos es algo que toma muchos años construir desarrollar pero en unos pocos momentos podemos destruirlo por completo en un mundo donde la tentación está tan a la mano los pastores y los líderes no estamos exentos de caer y uno de los mayores peligros es el adulterio o el pecado de inmoralidad sexual en la historia reciente de nuestra época hemos visto a grandes líderes caer por no cuidar sus pasos algunos pastores con ministerios muy renombrados dejaron que un pequeño resquicio de tentación creciera hasta destruir su familia y su ministerio así que si personas como ellas de tanto renombre con todo su conocimiento y toda su experiencia cayeron pues que nos hace pensar que nosotros estamos exentos nada somos vulnerables también ahora un estudio reciente reveló que un alto porcentaje de pastores y líderes que caen en adulterio nunca pensaron que serían vulnerables que es lo que les hizo pensar que estaban por encima de esta tentación bueno la escritura nos da una respuesta cuando Pablo dice que el que piense estar firme mire bien que no caiga entonces yo casi estoy seguro que todos los que estamos aquí estamos seguros que no vamos a caer en esa clase de pecados yo en este momento me siento seguro que no voy a caer en esa clase de pecado pero Pablo dice ten cuidado verdad tú crees estar firme pero si crees estar firme agua no vais a caer o sea nunca estamos hablando de la sabiduría no es de sabios verdad no es de sabios decir yo nunca voy a caer en ese pecado yo nunca voy a fallarle a Dios en este o en otro pecado tampoco con esto quiere decir que bueno pues entonces pues caímos verdad porque pues era falso que un cristiano no podía caer no 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 estamos tratando de formar un equilibrio historias como estas de grandes hombres de Dios en nuestra era han caído en este pecado nos enseñan que no basta con saber que es lo correcto sino es necesario poner candados en esta área como pastores y líderes enfrentamos muchas clases de desafíos en nuestra vida personal y ministerial y uno de esos desafíos es el de cómo manejar nuestras relaciones con las mujeres de la congregación o si eres una mujer que está en un área de servicio pues también cómo relacionarte con los hombres de la congregación y no sólo con los de la congregación sino también con los de afuera de la congregación o las de afuera de la congregación el enemigo hermano sabe exactamente dónde atacar y muchas veces sus ataques son sutiles no es una coincidencia que Jesús nos llame a velar y orar para no caer en tentación según Mateo 26 41 así que hoy quiero hablar sobre esos límites y candados bíblicos que debemos establecer para protegernos para proteger a nuestra familia y para proteger a nuestras iglesias del pecado del adulterio o de la fornicación o de la inmoralidad sexual es muy importante establecer candados de protección así que vamos a iniciar con el punto número uno debemos evitar momentos privados con mujeres debemos evitar momentos privados con mujeres o si es una mujer que está en el liderazgo con hombres como pastores uno de nuestros deberes es aconsejar es ministrar a las personas de la congregación hombres y mujeres ¿verdad? eso es parte de nuestro ¿cómo se dice? de nuestro trabajo se me fue la palabra cuando tú haces un trabajo y tu definición de labores eso está dentro de nuestra definición de labores ministrar hablar aconsejar a hombres y mujeres de la iglesia sin embargo hermanos debemos ser muy sabios y muy prudentes cuando tengamos que ministrar a una mujer o a un hombre una de las estrategias que mejor le ha funcionado a Satanás a lo largo de la historia es la de la supuesta privacidad la supuesta privacidad el diablo ha logrado hacerle mucho daño al cuerpo de Cristo usando el secreto o sea el pecado del adulterio hermanos la mayoría de las veces es solo el resultado de lo que durante mucho tiempo se ha estado haciendo en secreto o en privado por ejemplo bueno decía atender a mujeres en privado salir con mujeres en privado sin que tu esposa lo haya sabido sin que se lo hayas platicado hayas compartido con ella y bueno si nos vamos a casos más extremos hay quienes hasta viajan con mujeres de ministerio dice es que me tengo que llevar a mi secretaria porque ella me ayuda mucho ella me atiende ella me sirve y bueno mi esposa no puede ir porque ella tiene que estar en la casa ella tiene que cuidar a los niños ella tiene otros trabajos en el hogar y yo necesito ir acompañado entonces hay candados hermanos que tenemos que poner para protegerme protegernos obviamente situaciones como estas que acabo de decir atender a una mujer en privado salir con ellas o viajar con ellas pues va a terminar muy mal el que cree estar firme mire bien que no caiga y para que no caigas pues mejor se sabio y hay que entender que eso pues no nos está permitido realmente ahora estamos hablando de la privacidad la privacidad con una mujer tiene su lado bueno siempre y cuando sea tu mujer verdad si no es tu mujer pues entonces ni para que decir por ejemplo hablando de lo privado hacer un viaje perdón solos como pareja tú con tu esposa eso es muy bueno es necesario cenar tú con ella nada más es muy romántico eso deberíamos hacerlo más seguido eso es bueno mandarle mensajes a tu esposa este besitos palabras cariñosas abracitos todo eso está muy bien a tu esposa a tu esposo entonces vemos que la privacidad tiene un lado correcto un lado bueno un lado necesario pero la privacidad también tiene tiene un lado muy peligroso y eso es cuando lo haces con otra mujer que no es tu esposa o con otro hombre que no es tu esposo por ejemplo nunca debes salir a cenar a solas con ninguna mujer nunca aunque digas es que la voy a ministrar y si salen bien ministrados nunca debes hacerlo nunca debes mandarle flores a una mujer que no sea tu esposa nunca debes regalarle chocolate ferrero o tinlarín a ninguna mujer que no sea tu esposa nunca debes mandarte mensajes demasiado íntimos con una mujer o con un hombre que no sea tu esposa tu esposo nunca debes viajar solo con una mujer ya lo dije hace un momento aunque sea un viaje de ministerio nunca debes dar una consejería o ministración con una mujer si no es acompañado de tu esposo de tu esposa perdón o de algún otro ministro de la iglesia y siempre con la puerta abierta porque estamos hablando de poner candados debemos tomar en cuenta hermanos algo muy importante que la sutileza del pecado la sutileza del diablo es muy grande muy grande y su propósito sabes cual es destruirte el propósito del diablo a través de este pecado de la inmoralidad no solo es destruirte a ti también es destruir a tu familia porque cuando tú le fallas a tu esposa le fallas a tus hijos y le falla hay ancianos que ya son abuelos y le fallan hasta a sus nietos también ahora no solo queda ahí tú vas a destruir también además de tu vida a tu familia vas a destruir la familia de la persona con la que te mal relacionaste si esa mujer era casada pues obviamente tiene su esposo tiene sus hijitos tiene su vida y destruyes la familia de esa persona pero además destruyes tu ministerio y no solo queda ahí sino que también destruyes la iglesia así de devastador es el adulterio y el pecado de la inmoralidad sexual dentro de la iglesia en un ministro en un pastor en un líder en la iglesia y el apóstol Pablo hermanos nos da un mandamiento a este respecto en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22 que solamente dice esta frase absteneos de toda especie de mal abstente de toda clase de mal de absolutamente todo lo que está mal escucharon hermanos si o sea el siervo de Dios debe ser muy cuidadoso en su caminar como persona pero también como ciudadano pero también como pastor como un ministro de Dios muchos muchos van a ser los ofrecimientos que se nos van a presentar pero debemos abstenernos como dijo el apóstol Pablo de todos los ofrecimientos que sabemos que no son buenos que no son correctos y hoy estamos hablando de que se te va a presentar la oportunidad del pecado sexual el cual dice el apóstol Pablo que debes abstenerte y un ejemplo de esto fue precisamente un ejemplo de 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 abstinencia fue José no lo busque pero en Génesis 39 dice que que José se se contuvo se abstuvo si se acuerdan de esa historia la mujer de Potifar prácticamente lo desnudo y dice la historia que que José dijo no o sea lo primero que le exclamó fue como he de hacer esto contra mi Dios como voy a pecar yo contra Dios y y el dicho de aquí es mejor aquí corrió que aquí quedó pues yo creo que ahí nació con José verdad porque él salió corriendo pero estamos hablando de que él se abstuvo se abstuvo de este pecado sexual cual fue la técnica salir huyendo salir corriendo el que crea estar firme salga corriendo o sea si tú crees estar firme de todas maneras cuando viene la tentación el Señor junto con la prueba dice nos va a dar la salida y la salida en algunas ocasiones va a ser como la de José que él tuvo que salir huyendo corriendo porque además de que él tenía claro el entendimiento la posición su fe su piedad todo lo demás él sabía que era un hombre él sabía que era de carne y hueso él sabía que si se estaba unos minutos más tal vez podría terminar cediendo a esa tentación entonces José no se quedó ahí José no se hizo el fuerte porque sabía que podía entrar en un estado de vulnerabilidad y caer entonces cuando Pablo dice que debemos abstenernos está implícito el deseo natural de hacerlo o de cometer ese pecado si no él no diría abstente o sea Pablo está reconociendo que hay un un deseo hay un impulso natural en el ser humano un impulso natural sexual y por eso Pablo dice ok está ahí pero abstente o dómalo si tiene y ahí es donde entra ya el fruto del Espíritu Santo siendo uno de ellos el dominio propio entonces como hombres y mujeres hermanos fuimos diseñados con toda clase de deseos eso es maravilloso eso es algo extraordinario que Dios puso en nosotros Dios cuando nos creó toda clase de deseos y entre ellos está el deseo sexual y es ahí cuando debemos actuar con sabiduría como muy fácil si es con tu esposa si es con tu esposa déjate llevar si dicen como gordito en tobogán si es el deseo sexual dice no es que yo soy muy este ay esa usted sabe verdad este está bien déjate llevar como gordito en tobogán con tu esposa si pero si no es con tu esposa dice Pablo abstente absteneos de toda clase de mal ah pastor es que mi esposa fíjese que es que ahí está el problema bueno ok ese es otro tema vamos a tratar esa situación vamos a aconsejarles vamos a ministrarles vamos a ayudarles vamos a tomar un tiempo si pero esa no es la razón para que entonces tú cedas a la tentación y caigas en el pecado de la inmoralidad sexual esto de abstenerse es un mandamiento que el señor nos da a través del apóstol Pablo y es un mandamiento hermano que no va a depender de las circunstancias como lo acabo de decir matrimoniales quizá personales íntimas sino que el que es creyente el que es cristiano dice este es un mandamiento este es un principio yo fui creado para la gloria de Dios se supone que soy nacido de nuevo he sido transformado he sido lavado con la sangre de Cristo tengo este deseo tengo este impulso sexual pero el mandamiento dice que me debo abstener ¿por qué? porque esa persona no es mi esposa porque ese hombre no es mi esposo o simplemente si tú no estás casado simplemente porque soy soltero y que en la preparatoria y que en la universidad todo mundo tiene relaciones sexuales con todo mundo eso no te incluye a ti porque tú eres un hijo de Dios tú eres un cristiano tú debes abstenerte de toda clase de mal ¿cuántos dicen amén? candado número dos debemos poner límites claros en nuestras relaciones debemos poner límites claros en las relaciones como pastores y personas públicas que somos sobre todo los pastores que a veces andas en el Sam's o andas en el parque y de repente te sale un hermano de la nada pero de abajo de las piedras y dices ¿de este dónde salió? ¿verdad? y este pues ahí estamos la gente nos conoce y luego si transmites tus enseñanzas por YouTube pues más aunque tengas cinco seguidores ¿no? te conocen te conocen ahora entonces al ser personas públicas pues estamos expuestos a toda clase de situaciones pero una de las más frecuentes y peligrosas escúchame esto son los elogios que recibimos especialmente de las mujeres ay pastor que bonita corbata trae por eso yo no me quise poner corbata hoy ay pastor es las maripositas en su corbata que bien le quedan ¿verdad? ese amarillito del saco que se puso no es que como usted es morenito le resalta pastor ¿verdad? y el otro está ay soy moreno porque el sol me miró y un montón de empiezan a sacar ahí todos los dichos de Salomón ¿no? y ya se dejaron llevar por los elogios de un extraño o de la mujer extraña dice la escritura ¿quién es la mujer extraña? la que no es tu esposa esa es la mujer extraña la que no es tu prometida el que no es tu esposo el que no es tu prometido y que está buscando como fin bueno tener algo que ver contigo algo íntimo que ver contigo entonces esos elogios simplemente no tienes que recibirlos ahora un elogio no siempre es de condenar porque algunas personas demuestran su cariño de esa manera sin embargo hay que poner un candado porque los elogios se pueden salir de control un pastor puede recibir un elogio de su esposa por supuesto puede recibir un elogio de sus hijos por supuesto podemos recibir un elogio de un amigo por supuesto pero cuando un pastor permite que una mujer lo elogie y sobre todo constantemente ese pastor está en peligro de caer en el pecado de adulterio tengamos mucho cuidado con esta sutileza del pecado en este punto hermanos entra también el trabajo sabio de una esposa estamos hablando del elogio porque entra el trabajo sabio de un esposo de una esposa porque las esposas la esposa debe ser la fan número uno del pastor si verdad que si mi amor si eres mi fan o sea eres fanática de mi porque pero ella ella debe ser mi fan número uno yo debo ser el fan número uno de ella si así debe ese es el orden hermanos o sea hablando de elogios mi esposa es la primera que podría decirme mi amor que bonito que guapo te viste hoy verdad solo ella puede hacerlo mi amor o a lo mejor este gloria a dios que bonito te uso el señor te puede decir tu esposa mi amor que guapo te veías con esa corbata chueca que te pusiste te veías pero te veías guapísimo hasta te veías más varonil así con la corbata chueca verdad o mi amor que rico leía a tus siete machos verdad pero cuando venga una mujer que no sea tu esposa entonces y te diga cosas por el estilo tienes que poner límites y ese es el candado que estamos tocando en este momento para evitar el pecado de inmoralidad sexual hay que poner límites hermanos pastores y hermanos servidores nuestro trabajo escuchen esto debe ser cien por ciento ético aquí entra la ética si es el el derecho a la propiedad ajena digamos si tenemos que aprender a respetar la mujer que no es tu mujer la mujer de tu prójimo y mujeres tenemos tienen que respetar al hombre que tiene dueña si por eso el trabajo de un servidor de un ministro de un pastor debe ser cien por ciento ético debe ser cien por ciento profesional en este sentido no debemos darnos el lujo hermano de traspasar los límites que dios mismo estableció en este tema de las relaciones entre un hombre y una mujer las mujeres de la iglesia pastores no son nuestras mujeres o sea esos tiempos de salomón ya no existen que tenía setecientas esposas y trescientas concubinas se casó con setecientas con trescientas no se casó pero si se acostaba con ellas y no le bastaron por eso él al final entendió dijo todo es vanidad todo es hueco o sea en realidad esto no le da placer al ser humano el placer correcto que viene de parte de Dios sino que al contrario salomón está reconociendo que nos puede afectar en nuestra carrera ministerial en lo que dios nos dio y nos puso como responsables por eso es que repito las mujeres de la iglesia no son nuestras mujeres las mujeres de la iglesia son hijas de Dios y como tal debemos tratar a cada hermana y como tal debemos verlas como nuestras hermanas en Cristo como hijas de Dios amén hermanos vamos a escuchar lo que Pablo le ordenó a Timoteo sobre cómo debía tratar a las mujeres de su iglesia y este es un principio elemental para todos nosotros cómo debemos tratar a las mujeres de nuestra iglesia primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22 dice a las ancianas no digas a las ancianas no al sexo femenino ok a las ancianas le dice a Timoteo trátalas como a tu mamá como a madres y a las jovencitas trátalas como a tus hermanas como Pablo no entiendo con toda pureza digan conmigo fuerte con toda pureza que vemos en esto que Pablo le está diciendo a Timoteo vemos claramente que Pablo le está poniendo límites digan todos límites lo alcanzaron a ver verdad límites tocante a la relación que él como pastor iba a tener con mujeres porque es algo inevitable le dice a las ancianas no las vas a tratar como tu sugar mami verdad no quiero no quiero sonar como burlón verdad o irrespetuoso sino que viene a mi memoria situaciones reales que suceden en la iglesia de pastores jóvenes que buscan mujeres grandes adineradas para casarse con ellas y que ellas los sostengan los mantengan y el ministerio solamente es un disfraz pero el corazón de muchos es otro realmente por eso Pablo le establece límites porque hay hombres que pueden quererse relacionar con mujeres ancianas y también con mujeres jóvenes sino Pablo no lo estaría mencionando aquí por eso dice a las ancianas trátalas como a mamás y a las jóvenes como hermanas tuyas como como con toda pureza o sea repito Pablo le está poniendo un límite muy claro a Timoteo que no debía rebasarlo porque él era el pastor de la iglesia y hermanos cuantos pastores hoy en día han transgredido este límite y se han metido con jovencitas incluso 20 y hasta 30 años menores que ellos ¿por qué? porque han transgredido el límite han violado el mandamiento han violado el principio y han destruido su carrera ministerial han destruido la iglesia han destruido su familia han destruido las familias de otras personas y ¿saben quién fue un ejemplo de esto? el rey David que todos lo conocemos David no lo vamos a buscar en 2 Samuel 11 está toda la historia pero la Biblia dice que David cayó en adulterio por esa misma razón que estamos hablando porque no respetó los límites con Betsabe Betsabe era una mujer casada ¿verdad? y David no tenía ninguna autoridad sobre una mujer casada aunque fuera el rey de Israel ella era una mujer casada ella tenía marido ella tenía un hogar y además su marido era un soldado especial del ejército de David o sea David la regó pero con todas las letras hermanos ¿qué pasó con David? no respetó los límites o sea el descuido de no mantener su distancia con esta mujer casada lo llevó al pecado del adulterio ¿sabes cómo debemos tratar nosotros a las mujeres de la iglesia? lo acabamos de leer como hermanas entonces lo que quiero decir es que esto es importante debemos poner el límite de la cercanía tanto emocional como física algo que David no hizo debemos poner repito el límite en nuestra cercanía emocional como físico algo que David no hizo candado número tres debemos estar bajo cobertura practicando la rendición de cuentas debemos estar bajo cobertura siempre y rendir cuentas o sea no ser el llanero solitario el clásico llanero solitario que en muchos lugares a veces hay ¿verdad? o que a lo mejor tú eras o yo era es decir yo no tengo un pastor al cual le rindo cuentas al cual le pido consejo el cual él está al pendiente de mí cuando llega a una situación o algo que se dijo de mí él me habla y me dice oye llegó una noticia de ti ¿qué pasó? todo está bien ¿cómo estás haciendo las cosas? ¿sí? y eso es necesario ¿cuánto creen que es necesario importante? ¿verdad que sí? debemos estar bajo cobertura no solo los pastores el liderazgo la iglesia en este tema de la inmoralidad sexual la Biblia dice en Hebreos capítulo 13 versículo 17 pasaje que todos conocemos dice lo siguiente obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos ahí está la cobertura ¿no? obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas hasta ahí vamos a leer ellos son los que van a dar cuenta de ustedes ¿sí pastores? este texto habla claramente de que Dios ha puesto autoridades sobre nosotros ahora me refiero también a los pastores y a los líderes sí pero el pastor no piense ah que bueno ya el pastor Daniel le está hablando al líder que traje no también te está hablando a ti y también me está hablando a mí como pastor de una iglesia repito Dios ha puesto autoridades sobre nosotros lo cual es beneficioso para nuestro ministerio porque cuando estamos bajo autoridad entonces tenemos una autoridad a la cual le pedimos consejo a la cual le pedimos oración pero también están puestos por Dios para que le rindamos cuenta de nuestra vida y de nuestro ministerio de nuestra vida personal de nuestra vida privada de nuestra vida matrimonial de nuestras situaciones personales cuando hay cosas que se nos presentan y no no podemos resolverlas no sabemos resolverlas para eso hermano es que el Señor nos ha dado pastores para eso el Señor nos ha dado autoridad si hermanos yo sé que a muchos no les gusta esto a lo mejor no de los que están aquí de los que nos están oyendo por internet verdad pero la rendición de cuentas es muy importante porque nos pone bajo protección protección espiritual y también protección ministerial por eso siempre digo que un pastor que le un pastor que no le rinde cuentas a una autoridad o un pastor que se enoja cuando es exhortado o un líder o un pastor o un líder que no le gusta ser supervisado o un pastor o un líder que no pide consejo o un pastor y un líder que no ataca las instrucciones del ministerio por su bien es un pastor es un líder es un servidor es un ministro que está vulnerable a caer en muchos pecados incluyendo el pecado del adulterio el pecado de la fornicación el pecado de la inmoralidad sexual porque al no estar bajo cobertura entonces nos manejamos como queremos el nunca pedir consejo a nadie es que eres sabio en tu propia opinión el tomar tú tus propias decisiones sin consultarlo a pesar de que la escritura nos manda y nos dice que es en la multitud de consejeros que se afirma la sabiduría eso se le llama orgullo se le llama soberbia entonces yo no entiendo a veces por qué decíamos señor te oro por un pastor señor dame un pastor dame un ministerio al cual quiero pertenecer una cobertura que estén al pendiente de mí y cuando el señor nos da la oportunidad nos aislamos o no queremos rendir cuentas o nos enojamos cuando nos hacen alguna pregunta verdad que nos sentimos como acorralados o comprometidos nos enojamos y una actitud de esa manera nos pone en una situación de vulnerabilidad muy grande porque si no estamos bajo la autoridad ministerial espiritual de un pastor encima de nosotros pues entonces somos somos libres de hacer lo que queremos porque si no hay alguien arriba que regula nuestro comportamiento tú eres juez para ti mismo eres señor para ti mismo eres un dios para ti mismo y créeme lo que te voy a decir estoy seguro que vas a caer en los pecados más desagradables delante de dios porque eso lo vemos en la historia bíblica y hasta el día de hoy por eso es que el escritor de hebreos fue muy claro al decirnos que debemos estar sujetos a nuestros pastores y la sujeción hermanos la sujeción es igual a la de un hijo a un padre por ejemplo yo con mis hijos yo hablo con ellos y yo les digo hijos si ustedes se sujetan a las reglas de la casa van a estar protegidos de muchos problemas van a recibir consejo mío van a recibir oración mía yo voy a platicar con ustedes les voy a decir cómo van las casas pero las cosas pero si no se sujetan y si ustedes se salen de nuestro consejo se salen de nuestra cobertura no les va a ir bien esa es una realidad y es exactamente lo mismo que sucede en el ministerio y es lo que Dios quiere evitar cuidarnos el Señor ya viene maranata Cristo viene por la iglesia pero muchos soldados están cayendo hoy en día hay muchos hombres de Dios renombrados importantes escritores que quizá impactaron tu vida en algún momento y fueron de mucha bendición de mucha edificación incluso para tu ministerio y que desafortunadamente han estado cayendo en el pecado de la inmoralidad sexual y una de las causas es por salirse la cobertura por no o por resistir hermano a esa rendición de cuentas a esa consejería a esa asociación más íntima que debe haber con una autoridad que Dios ponga encima de nosotros no solo los pastores sino también los líderes de la iglesia la Biblia es muy clara pero es muy objetiva y la Biblia nos instruye a dejarnos ayudar por los líderes que están sobre nosotros lamentablemente el orgullo que hay en muchos pastores y líderes no les permite aceptar este principio de estar bajo autoridad porque no disiernen que es un candado importante para no abrirle la puerta a muchos pecados el sabio de proverbios escribió en el capítulo 11 versículo 14 proverbios 11 14 escribió lo siguiente y recuerden que el libro de proverbios es un libro es el libro de la sabiduría es un libro sapiencial lo cual significa que está basado en la experiencia propia del escritor y el escritor basado en su experiencia en su vivencia dice que donde no hay dirección sabia caerá el pueblo pero en la multitud de consejos hay seguridad o en la multitud de consejos está la sabiduría se afirma la sabiduría digan conmigo por favor donde no hay dirección sabia caerá el pueblo pero en la multitud de consejeros digan todos hay seguridad ¿cuántos queremos estar seguros en nuestro ministerio verdad sentirnos tranquilos ministrar en paz amén este proverbio contiene mucha sabiduría porque los pastores debemos tener personas de confianza que supervisen nuestros comportamientos estar bajo autoridad no solamente es ser supervisados en nuestra doctrina eso solamente es una parte pero estar bajo cobertura también significa que podemos ser supervisados aconsejados ayudados en nuestros comportamientos incluso en aquellos que son más íntimos problemas íntimos situaciones personales y otra vez el ejemplo es el rey David porque David después de caer en pecado de adulterio con Betsabe él fue confrontado por el profeta Natán ustedes recordarán y aunque David no buscó el consejo del profeta la corrección de Natán sirvió como un acto de rendición de cuentas de David porque porque aceptó la exhortación a David no fue a Natán él no le dijo oye vengo a confesar un pecado Natán fue a él y le contó la historia de la ovejita ¿se acuerdan? y David se enoja y dice ay ese hombre es digno de muerte y Natán le dice ese hombre eres tú ese malvado eres tú ese canalla eres tú ese ladrón eres tú tú le robaste su única oveja que tenía a tu mejor soldado tú te quedaste tú teniendo mira la posibilidad de tomar para ti a cualquier mujer a la más hermosa de toda la nación te fuiste a mujer con la mejor la mujer prohibida ahora David no resistió la exhortación David no se enojó David no dijo ay yo soy el rey y yo hago lo que yo quiera no dijo yo soy el pastor de esta nación ¿verdad? y tú qué yo dirijo yo mando no te metas en mi vida personal no David se humilló y David reconoció y le pidió perdón a Dios ¿qué quiere decir eso? que sí se puso bajo cobertura David sí aceptó la exhortación David sí reconoció qué importante este principio hermanos que estamos analizando en este momento porque este este es un ejemplo muy bueno de cómo incluso después de fallar rendir cuentas puede traer restauración a la persona que ha caído claro que lo mejor es antes pastor me siento vulnerable pastor me siento débil pastor me siento atraído por esta chica por este chico por esta mujer por esta señora pastor ayúdame fíjate que sucedió esto en mi trabajo y aquello y la secretaria está bien bonita y yo tengo problemas en mi casa con mi esposa eso sería lo mejor que antes de caer podamos ir a nuestra autoridad espiritual ir a nuestra cobertura y ministrarnos y pedirle ayuda y pedirle el consejo y pedirle a Dios sabiduría a través de ellos ¿no es cierto? pero aún así aquella persona que ha caído puede encontrar restauración a su vida si reconoce su pecado y se pone bajo cobertura y eso ¿sabes cómo se le llama? humildad y la humildad tiene que ver si eso tiene que ver perdón 100% con el carácter de una persona un pastor humilde un servidor humilde va a reconocer cuando le ha fallado a Dios va a reconocer cuando le ha fallado a su familia va a reconocer cuando le ha fallado a la iglesia cuando le ha fallado al ministerio por eso es tan importante no caminar solos como ministros como pastores como líderes mujeres hombres quien seas siempre tenemos que practicar ese pedir ayuda el rendir cuentas el pastor ayúdame o dame un consejo ora por mí la humildad siempre de aceptar el consejo la humildad siempre de aceptar la corrección hermanos aceptar eso nos protege no solamente de caer en pecados o de sino de volver a caer en algún pecado que ya quizá caíste en algún momento y que te puedas mantener en el plan de Dios ¿creen que es importante este aspecto o no? siguiente aspecto debemos evitar la confianza emocional debemos evitar la confianza emocional pastor con mujeres mujeres con hombres debemos evitar la confianza emocional ¿a qué me refiero? a que nunca debemos abrirnos con una mujer y platicarle nuestros problemas matrimoniales esa confianza nunca se debe de dar y la menciono pues porque es común que hoy suceda no debemos repito abrirnos con una mujer y platicarle nuestros problemas matrimoniales y la mujer nunca debe abrirse con un hombre aunque sea el pastor y que digas ¿sabes que es el pastor y me voy a abrir? no llámale a la esposa del pastor y ábrete con ella o llámale a la diaconisa y ábrete con ella o llámale a la consejera y ábrete con ella pero no con el pastor porque tú eres una mujer y él es un hombre y tú tienes problemas quizá que tienen que ver con índole sexual y a él pues que le importa enterarse o sea me explico ¿verdad? a ver, a ver, a ver y cuéntame le dicen ¿y qué más? ¿y qué más? ¿y qué más haces? ¿y qué más pasa? ¿y qué más? y ahí está el otro ya planeando o imaginándose cosas que jamás debieron haberse dado ¿verdad que es muy sabio todo esto hermanos? no debemos abrirnos con nadie y platicar nuestros problemas matrimoniales ahora ¿cómo evitamos esa confianza emocional? ¿cómo podemos evitar esa confianza emocional? bueno muy fácil cuidando nuestro corazón ¿por qué? porque ahí es donde están todas nuestras emociones en nuestro corazón nuestro corazón en primer lugar le pertenece a Dios ¿cuántos dicen amén? pero en segundo lugar le pertenece a nuestra esposa pastores esposas mujeres tu corazón en primer lugar le pertenece a Dios pero en segundo lugar le pertenece a tu marido ¿cuántos dicen amén? ¿sí? dijeron están más bravas las mujeres que los hombres ¿verdad que sí? primero al Señor pero después a mi esposa primero al Señor pero después al esposo ¿sí? entonces es con ella con nuestra esposa con quien debemos abrirnos es con nuestra esposa con quien debemos platicar temas que estén causando algún problema personal o alguna inquietud personal nunca con una mujer extraña nunca con una mujer que no es nuestra esposa ¿qué consejo tan sabio nos dio Salomón en Proverbios capítulo 4 versículo 23 que habla del corazón y que lo sabemos de memoria y él dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón pastor sobre toda cosa guardada líder guarda tu corazón mujeres señoritas que sirven al Señor sobre toda cosa guardada guarden su corazón porque de él mana la vida la nueva traducción viviente se lee un poquito diferente dice sobre todas las cosas cuida tu corazón porque tu corazón determina el rumbo de tu vida sobre todas las cosas guarda tu corazón porque tu corazón determina el rumbo de tu vida es cierto porque ahí en el corazón hermano nacen esas intenciones esos deseos esas inquietudes esos deseos de nuestra carne acuérdate la concupiscencia que habla el apóstol Pablo que son esos deseos de forma natural que se nos da por ser hombres caídos que hemos nacido con el pecado y por eso el sabio dice ok es cierto esa es una realidad la concupiscencia de la carne de los ojos las tentaciones esto aquello ok pero también es otra verdad que puedes y debes cuidar tu corazón porque eso va a determinar el rumbo de tu vida si vas a terminar la carrera con gozo o si vas a terminar la carrera como un soldado caído que ibas bien ibas bien corrían bien corrían bien corrían bien pero que pasó que se que surgió una Dalila que surgió una Bezabé imprudente verdad que se bañó y a la vista del Rey David y en lugar de poner una cortinita o un techito ella fue una mujer imprudente y pastores que van bien en su carrera y de repente no falta la mujer imprudente entallada escotada que enseña de más que se le sale todo y el pastor dice ay es que caí y dice el sabio guarda tu corazón yo te dije que guardaras tu corazón yo te dije que no te abrieras que no tuvieras esa esa confianza esa confianza íntima con una mujer que no era tu esposa o con un hombre que no era tu esposo con un joven pues que que tú sabes que quiere salir contigo y que se lo único que quiere es acostarse contigo guarda tu corazón por eso es que muchos de los líderes y muchos de los pastores que han caído se ha debido a este descuido de abrirle su corazón a otras mujeres sin ver el rumbo del fracaso que han tomado no cuidaron su corazón les platican sus problemas y hasta sus necesidades personales incluso dan oído a las necesidades personales de las mujeres con lo que se abre una puerta de confianza totalmente ilícita y la mujer a veces pastor es que fíjese que yo le quiero vengo a ministración vengo a que me dé un consejo es que fíjese que yo pues este y le empieza a contar tengo esta necesidad y tengo este deseo y mire que hago eso y el pastor está oyendo está oyendo está oyendo está oyendo y que es eso es una confianza ilícita no permitida pero yo soy el pastor no y que que se hace el pastor eres hombre de carne y hueso eres vulnerable tienes deseos hace rato hablábamos de ese deseo sexual que naturalmente tenemos que el señor puso y luego agrégale que si tienes problemas con tu esposa o situaciones estás en un estado de vulnerabilidad muy peligroso cuando una mujer empieza a hablar de esa manera a ministrarse con el pastor el pastor debe poner un límite y decirle hermana perdóname sabes que no es propio que tú me estés contando estas cosas a mí voy a llamarle a mi esposa si es que la esposa está en el ministerio si es que tiene el don de consejería si es que es una mujer sabia si es que es una mujer llena del Espíritu Santo porque a veces hay esposas de pastores que no tienen el ministerio de aconsejar o de ministrar y no por ser la esposa del pastor pues entonces tiene que atender esos asuntos le llamamos a la mujer que Dios le dio ese don a la diaconisa a la líder de damas no sé a aquella mujer que Dios le ha dado sabiduría y de su espíritu para ministrar a las mujeres pero el pastor no o viceversa a veces así le ha pasado a mi esposa y dice oye fíjate que entró un muchacho y empezó a platicarme algunos asuntos y yo le dije no espérame tantito y le llamé al líder le llamé al hermano Alexis y le dije ven sabes que tú atiende esta situación creo que este muchacho trae este problema de repente se empezó a abrir conmigo pero no es propio que yo esté escuchando esas cosas así que te lo canalizo y eso es cerrarle puertas al enemigo y eso es ser sabios ¿cuántos quieren terminar su carrera con gozo? ¿verdad? que el Señor nos diga bien bien buen siervo y fiel buen siervo y fiel buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra el gozo de tu Señor eso es lo que todos queremos escuchar ¿no es cierto? y que no el Señor pues nos dé una reprensión en el cielo o privarnos de los galardones porque fuimos descuidados porque fuimos imprudentes porque nos faltó sabiduría porque abrimos nuestro corazón y nuestra confianza en una administración a una mujer o a un hombre uno de los candados que podemos poner para evitar que pase esto bueno lo acabo de decir es que las mujeres sean ministradas por mujeres si el pastor es el que está aconsejando y esta mujer comienza a abrir su privacidad inmediatamente el pastor debe interrumpir la administración inmediatamente aunque sientas que 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 es una falta de respeto no no mejor que parezca eso y no que pase otra cosa peor no un error de un ejemplo de esto fue Sansón ustedes lo leen en su casa en jueces capítulo 16 versículos del 15 al 17 que paso con Sansón nuestro punto es no abrir nuestro corazón es cuidar nuestro corazón que paso con Sansón bueno eso el fallo en esto el abrio su corazón emocionalmente a Dalila y este error lo llevó a la destrucción que paso con Sansón no protegió su corazón lo que resultó en su caída entonces es esencial que los pastores cuidemos nuestro corazón y no nos apoyemos emocionalmente en la persona equivocada cuantos dicen amén candado número 5 este es muy importante muy importante les estamos dando mucho material para que ustedes lo puedan desarrollar en sus iglesias también debemos mantener una comunicación muy estrecha con nuestra esposa debemos mantener una comunicación muy estrecha con nuestra esposa que quiere decir esto que el pastor o el líder nunca debe guardar ningún secreto a su esposa el pastor le debe contar absolutamente todo lo que le pasa a su esposa hasta cuando hasta cuando alguna mujer se ha insinuado hasta eso le tiene que contar sabes que mi amor te quiero contar algo verdad fíjate que hoy en la iglesia se me acercó una hermana y me dijo hermano le invito un taco de suadero todo se lo debe porque el pecado es sutil el pecado es sutil entonces tiene que haber esa esa comunicación muy estrecha con la esposa y la esposa con el esposo porque también se da con las esposas de los pastores hay miembros de la iglesia que le han bajado la esposa al pastor de verdad que sí de verdad que sí es increíble pero es cierto hermanos las han enamorado las han conquistado y han caído en el pecado de adulterio ahora cuando hay poca comunicación entre esposos es muy fácil que se abra la puerta para que una tercera persona intime con alguna de las partes cuando hay falta de comunicación un ejemplo bíblico de esto ¿saben quién fue? Eva Eva con Adán Eva en lugar de haber ido inmediatamente con Adán a contarle lo que la serpiente le había propuesto ¿qué hizo Eva? lo ocultó se lo guardó fíjate intimó con la serpiente y cayó en pecado oye Eva ¿cómo está eso que Dios te dijo que no puedes comer de ese árbol? y Eva en lugar de ponerse a o sea no debiendo conversar con la serpiente abrir una conversación ella debió haberse callado como aprendimos ayer de Jesús que cayó ante Pilato y le debió haber dicho así ¿verdad? vas a ver te voy a acusar con mi marido yo tengo marido y no se puso a hablar con ella con la serpiente le dijo no, no, no no es así como tú dices o sea ella no discernió que el enemigo tenía su plan porque el enemigo no ignora la verdad él conoce la verdad de Dios sí pero él es él es el padre de mentira y él él engaña con astucia o sea él cambia la verdad por mentira y eso es el engaño o sea el manejar verdades y planteártelas de una manera que no está en la escritura es engañar y eso es lo que hizo la serpiente con Adán con Eva perdón la engañó le dijo no, no o sea le dio a entender Dios es egoísta como Dios o sea Eva le dijo no de todo árbol del huerto podemos comer menos de ese pero como es posible Eva Dios Dios si fuera bueno si fuera tan generoso como tú crees que él es porque te prohíbe comer de ese árbol entonces Eva abre una conversación indebida le abre un espacio de su tiempo que no le pertenecía a la serpiente le pertenecía su tiempo a Adán como esposa de él su tiempo a Dios como hija de Dios ¿verdad que sí hermanos? sin embargo Eva que hace intima con la serpiente y cae en el pecado entonces si Eva le hubiese contado a Adán seguramente saben lo que habría hecho Adán la habría protegido porque esa es una de las funciones del varón hacia su esposa proteger a su esposa seguramente Adán la habría ministrado seguramente Adán la habría aconsejado muy bien seguramente Adán habría orado por Eva y le hubiese dicho a lo mejor Señor guárdala del mal guárdala de las tentaciones y en esa estrechez entre ellos de comunicación de transparencia de acercamiento no hubiera caído Eva aplicándolo al tema porque tenía que caer no estamos hablando de eso del plan de salvación sino estamos hablando aquí de estos principios hermanos violados o violentados que trajeron como consecuencia una caída terrible que la consecuencia la estamos sufriendo hasta el día de hoy nosotros entonces varones nosotros estamos para proteger a nuestras esposas para cuidar de ellas para orar por ellas para ministrarles para aconsejarles para amarles para estar con ellas cuando tú no cumples con ese deber aunque seas un pastor y un líder vas a abrir nuevamente te repito una puerta de intimidad para que se acerque la persona incorrecta entonces una forma de proteger nuestro matrimonio y nuestro ministerio es eso es no descuidando la comunicación conyugal no porque seamos los pastores de la iglesia podemos guardarles secretos a nuestras esposas a nuestras esposas ellas deben saberlo todo amén esposas sin miedo sin miedo ellas deben saber todo de nosotros y sabes que que Dios le da a la mujer ese discernimiento verdad cuando se da cuenta y le dice oye mi amor te noto raro que me escondes y de que se ríen algo me escondes algo me estas ocultando no no porque te noto raro te noto distante te noto distraido es mas te arreglas mas ya usas corbata ya traes zapatos de charol y cuando empezamos a ver ese tipo de cambio Dios probablemente hay algo detrás de esa de esa situación y un candado que podemos poner es el siguiente si tienen cuentas separadas de Facebook pues mejor tengan una para los dos ese es un consejo que yo les doy no es un mandamiento si ese es un consejo que yo les doy porque porque así ambos pues van a ver todos los mensajes que llegan los dos van a leer los comentarios que la gente les escribe los dos se van a dar cuenta de las invitaciones que reciben y los dos se van a dar cuenta de las insinuaciones que se les hacen hasta de las fotografías que muchas veces nos envían mi esposa verdad ya fue un día llegó así viste viste que vi viste o no viste pues de que me hablas viste o no pues no se de lo que me hablas una mujer te mando una foto desnuda al mes y no no vi ay dice que bueno la alcance a borrar a tiempo me dijo te acuerdas dije bueno pues gracias a Dios verdad pero otros dicen no que respete mi espacio que ridículo suena eso no entre matrimonios y más matrimonios pastores o líderes entonces ahí ahí a lo mejor el Señor a mí me guardó de Job dijo he hecho pacto con mis ojos de no mirar a una virgen si y imagínense y ese tipo de fotos no entonces puede despertar algo en la carne de cualquier persona por eso es que la comunicación habla de la transparencia que queremos que haya tanto en el matrimonio como en el ministerio Efesios capítulo 5 versículo 25 dice Pablo maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y se entregó a sí mismo por ellas como esposos debemos que entregarnos a nuestra esposa en cuerpo y alma porque para eso es nuestra esposa amén varones si en cuerpo y alma no debemos ocultar absolutamente nada no debemos decirle ninguna mentira hermanos para que un pastor pueda ser transparente en la iglesia empieza siendo transparente con su mujer empieza siendo transparente en su casa con sus hijos y las mujeres con sus esposos de otra manera no somos coherentes con lo que hacemos desde arriba de un púlpito como este y del matrimonio de Abraham y Sara aprendemos algo muy importante Abraham no fue completamente transparente con Sara cuando le pidió que mintiera diciendo que era su hermana en lugar de su esposa ¿se acuerdan? y sabes que causó eso? problemas matrimoniales problemas en su relación o sea los reclamos de Sara no se hicieron esperar ¿por qué hiciste eso Abraham? pero oye soy tu esposa déjeme imaginar ¿por qué fuiste a decir que era tu hermana? bueno la Biblia dice que además era su hermana ¿verdad? dice que era hija de su madre me parece ¿si? entonces ¿fue verdad o fue mentira lo que dijo Abraham? las dos pero ahí es el corazón ¿no? ahí es la intención ahí es la intención lo que Dios juzga las intenciones del corazón y a Abraham se le consideró como un acto malo eso que hizo porque él no fue transparente con su esposa entonces los reclamos de Sara tenían razón los pastores debemos ser abiertos debemos ser transparentes los líderes todos muy abiertos con nuestra esposa en todo incluso repito cuando una mujer se te insinúe debes inmediatamente contárselo a tu esposa en nuestro matrimonio no debe haber secretos no deben existir áreas ocultas recuerda que el hombre de Dios dijo el apóstol Pablo debe ser irreprensible empezando con su esposa o sea la primera persona que debe dar testimonio del pastor de la iglesia es la esposa mi esposo pastor es irreprensible si yo doy testimonio del que mejor testimonio que el de la propia esposa del pastor no o de la esposa del líder porque los demás nos vemos aquí todos muy bien pero caras vemos corazones no sabemos pero la esposa si sabe que clase de hombre tiene en su casa punto número 6 debemos siempre orar por protección contra este pecado debemos siempre orar por protección contra este pecado Jesús dijo en Mateo 26 41 velad y orad para que no entréis en tentación sabes como debe empezar todo pastor su día como hermanos como no les escucho orando y una de las oraciones más importantes que debemos hacer es pidiéndole sabiduría y protección contra las tentaciones firmemente creo hermanos que el descuido de la oración nos puede llevar a caer en muchas clases de pecados incluso el pecado del adulterio de la fornicación y la inmoralidad sexual la oración es muy poderosa hermanos cuantos creen eso lo has experimentado la oración es muy poderosa porque crea entre Dios y nosotros una intimidad muy significativa cuando oramos Dios nos habla cuando oramos Dios nos ministra cuando oramos Dios nos aconseja ¿ha recibido el consejo de Dios mientras estás orando? cuando oramos Dios nos advierte también cuando oramos Dios nos muestra los peligros que nos acechan y el Señor dice cuidado con aquella mujer cuidado con aquel hombre cuidado con aquella situación cuidado con aquel tema en la oración hermanos cuando oramos Dios nos da convicción cuando oramos Dios nos da firmeza cuando oramos Dios nos da fuerza y nos da el discernimiento necesario para la vida por eso no podemos darnos el lujo de ser hombres y mujeres que no oran sino ser hombres de oración a todo hermano todo aquello que por eso es que esto es importante a todo aquello que represente una obstrucción a la oración le debes poner candado todo lo que represente un problema una obstrucción una muralla para la oración debes ponerle un candado por ejemplo les voy a decir un candado muy común que debemos un problema muy común que se da y que debemos ponerle candado sabes cual no te desveles no te desveles para que al otro día te levantes bien te levantes con fuerza a buena hora para tener tu tiempo de comunión con Dios dos tres de la mañana viendo series de televisión dos tres de la mañana en el teléfono celular dos tres de la mañana en la computadora haciendo quien sabe que cosas y al otro día te levantas así como zombi ¿verdad? dices ay señor este padre no sabes dices una palabra por otra palabra y dices ya mejor ya regresate a la cama ¿no? si tu tiempo con Dios es en la noche porque hay muchos que tienen su tiempo con Dios en la noche yo las mañanas yo prefiero las mañanas pero está bien en la noche quien lo tenga a lo mejor por las circunstancias ¿no? ok si tu tiempo con Dios es en la noche no cenas pesado es un candado muy práctico ay pastor yo pensé que me iba a dar algo más más espiritual más teológico más profundo no sueño profundo es el que te entra cuando cenas pesado vienes de haberte aventado diez de tripa y empiezas a querer ah pero bien dorada y le escurren la grasa y tu coca y llegas a querer orar al Señor no a los cinco minutos vas a estar roncando tenlo por seguro pon candado a eso pon cuchillo en tu garganta otro candado rápido no tengas cerca tu teléfono celular cuando estés orando para que no te distraigas con los mensajes que lleguen ponlo boca abajo o apágalo un rato otra no te despiertes tarde diez de la mañana doce del mediodía una de la tarde los mejores momentos para orar siempre son cuando todo está en silencio cuando todo está tranquilo y ya a las doce del día te levantan los ladridos del perro del vecino porque está más despierto que tú ¿verdad? y en ese momento quieres ponerte a orar no se puede ya no se puede Jesús otra vez es nuestro gran ejemplo y la Biblia dice que Jesús como hombre igual que nosotros fue tentado en todo por el diablo en todas las áreas de su vida aunque sin pecado pero algo caracterizaba la persona de nuestro Señor Jesús su disciplina en la oración Jesús sabía que las tentaciones se contrarrestaban con una vida de oración muchos pastores han caído en adulterio y uno de los testimonios que siempre dan es que descuidaron su tiempo de oración diaria con el Señor y obviamente pues con este descuido dejaron la puerta abierta para que los demonios tomaran control de la situación entonces si hay algo que los pastores no podemos descuidar es nuestra vida de oración si entonces está como aquella anécdota que le dice la mujer mi amor párate ya es hora de ir a la iglesia ay tengo muchos sueños ya párate vas a llegar tarde a la iglesia ay y por qué tengo que llegar temprano pues porque eres el pastor mi amor pues igual mi amor levántate a orar mi amor levántate mira ahorita es buena hora seis en la mañana o siete en la mañana quizá mi amor mira ahorita el perro está dormido los niños vamos a orar juntos pero por qué tan temprano pues porque eres el pastor y tienes que ser ejemplo de oración tienes que tener un tiempo con Dios porque si no oras mi amor como gordito en tobogán vas a caer cuando se te presente una mujer verdad porque la oración nos fortalece y voy a terminar rápidamente con este último punto me voy a brincar solo uno por cuestión del tiempo el último punto no debemos tomar a la ligera el pecado de adulterio no debemos tomar a la ligera el pecado de adulterio proverbios capítulo 6 versículo 32 dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento corrompe su alma el que tal hace y le van a pasar muchas clases de males hermanos muchos pastores y líderes creen que nunca van a caer en este tipo de pecado sexual y creo que pensar de esta manera es muy irresponsable verdad repito el punto no debemos tomar a la ligera el pecado del adulterio porque vi que se estaban preguntando el texto proverbio 6 32 ok repito pensar que nunca vamos a caer en este tipo de pecado es pensar de manera irresponsable claramente el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 10 12 que el que piensa estar firme mire bien que no caiga entonces Pablo nos está diciendo que si o si vamos a ser tentados en esta área hermanos y cuando más fuertes creamos que somos es cuando más vulnerables podemos ser por eso dijo el que cree que nunca le va a pasar el que cree que eso jamás le va a suceder tenga cuidado mire bien sus pasos no descuide su vida de oración todo lo demás que ya hemos los puntos que hemos examinado ¿por qué? porque puedes caer ¿qué debemos hacer? poner otro candado ¿cuál es el candado? el candado de reflexionar sobre las devastadoras consecuencias que el adulterio ha tenido en la vida de otros líderes ministeriales y decidir proteger nuestra integridad a toda costa ¿cuál es el candado? reflexionar 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 sobre las consecuencias devastadoras que le han sucedido a otros hombres de Dios y entonces viendo proteger nuestra integridad a toda costa y otra vez el ejemplo es el rey David las consecuencias de su adulterio fueron muchas y devastadoras ¿se acuerdan? la muerte de su hijo de esa relación y aquí lamentablemente nuestra familia paga las consecuencias de nuestros pecados otra consecuencia fue caos y violencia en la familia de David la muerte de su hijo Amón por su propio hermano Absalón ¿sabes cómo se traduce esto? en una familia disfuncional porque donde no hay orden donde el pastor no es ejemplo donde el pastor no es testimonio donde el pastor no pone disciplina en el hogar empezando por él mismo vamos a tener una familia disfuncional también a David le sucedió la rebelión de su hijo Absalón y esto se traduce en una deshonra grande y pública de los hijos hacia los padres el pastor debe tener su casa en orden a su esposa y a sus hijos en sujeción le dijo Pablo a Timoteo la pérdida temporal del reino también fue otra consecuencia a David y esto se traduce en la descalificación del ministerio porque un pastor cuando ha caído en este pecado de adulterio de inmoralidad sexual que ha traspasado los límites que se metió con la mujer de otro que se metió con una chica adolescente con una señorita con esto ¿sabes lo que pasa? que la gente pierde la confianza en ese pastor y el pastor pues ha manchado su testimonio entonces no puede continuar al frente dirigiendo una iglesia ministrando predicando hablando de santidad hablando de reglas hablando de disciplina porque en ese sentido ha perdido la autoridad moral ese pastor necesita ser restaurado a la comunión con Dios y Dios lo restaura y Dios lo perdona porque tenemos a un Dios que perdona ¿si hermanos? pero esta falla si repercute de una forma terrible en el ministerio y además en el caso de David en este pecado la vergüenza pública por la que tuvo que pasar y esto se traduce en la pérdida de la honra de la iglesia la desconfianza de la gente y la vergüenza de una vida manchada ejemplo bíblico Salomón Salomón en primer reyes 11 no lo busque aunque Salomón era sabio aquí termino aunque Salomón era sabio cayó en adulterio y en idolatría al casarse con mujeres extranjeras lo cual lo llevó a perder el favor de Dios entonces hermanos los pastores y líderes deben recordar que el adulterio puede destruir tu vida puede destruir tu familia y puede destruir tu ministerio hermanos como pastores debemos tomar decisiones conscientes para mantenernos lejos de este pecado a diferencia de Salomón que no lo hizo entonces yo les pregunto ¿cuántos queremos hacer un voto de pureza delante de Dios y pedirle sabiduría pedirle gracia para lograr al Señor ¿cuántos quisieran hacerle? Job lo hizo y él dijo yo he hecho un pacto con mis ojos ¿cómo he de ver a una virgen? ¿no? entonces no es que hagas un juramento sino que hacer un voto con el Señor es decirle Señor yo tengo toda la disposición de no fallarte de no fallarle a mi esposa de no fallarle a la iglesia de no fallarle a mis amigos de no fallarte a ti de no fallarle a la gente que me rodea a otras familias a las cuales yo puedo afectar si me meto en pecado y adulterio Señor ayúdame Señor dame tu gracia dame tu fuerza dame tu sabiduría dame inteligencia espiritual dame entendimiento y dame tu poder eso es hacer un voto delante del Señor de pureza decirle como Job Señor yo también voy a hacer un pacto con mis ojos cuando yo esté en el teléfono celular y me aparezca una imagen por ahí yo le voy a apachurrar los tres puntitos donde dice bloquear este tipo de publicaciones y cuando una persona me escriba yo voy a bloquear a esa persona voy a abrir una cuenta solo para mí para mi esposa para que haya transparencia voy a ser fiel Señor voy a tener una vida de oración más seria más constante más dedicada más este que más correcta en el sentido de que soy un ministro soy un pastor soy una mujer de Dios debo orar debo mantener una relación contigo constante eso es hacer votos de pureza con el Señor decirle tengo la disposición de hacerlo ¿cuántos tienen esa disposición de hacerlo? amén entonces ponte de pie por favor ponte de pie y vamos a orar recuerda esto no es solo para pastores es también para todo líder y servidor de la iglesia en general cierra tus ojos levanta tus manos vamos a y vamos a orar Señor muchas gracias te damos en esta mañana gracias Señor por el poder de tu palabra que viene a nuestro corazón a nuestra mente a nuestro conocimiento y que tú lo has traído a nuestras vidas para enseñarnos la gravedad de este pecado descuidado que es el pecado de la inmoralidad sexual el pecado del adulterio el pecado de la fornicación la pornografía Señor estamos delante de ti con toda sinceridad de corazón queremos ser íntegros contigo Señor y declararte nuestro pecado en este día levanta tus manos al Señor dile me presento delante de ti como un hombre y una mujer que aunque creo que jamás pudiera yo caer en este pecado no debo pensar no debo pensar de esa manera sino reflexionar cada día en que si caigo en ese pecado habrán consecuencias devastadoras a mi vida a mi vida a mi familia al ministerio que me has dado Señor no quiero eso para mí no quiero eso para mi familia no quiero eso para mi iglesia quiero terminar quiero terminar la carrera con gozo Señor guárdanos del mal líbranos de la tentación danos de tu sabiduría Señor nos hemos equivocado muchas veces te hemos fallado muchas veces pero especialmente te pedimos que nos libres que nos guardes que nos protejas de este terrible pecado que es el pecado de la inmoralidad sexual por favor ayúdanos Señor y danos abundante gracia para poder ver y tener el discernimiento necesario para distinguir Señor lo bueno de lo malo ayúdanos a poner estos candados estos límites Señor porque es para nuestro bien tú eres santo pero tu palabra dice que seamos santos como tú eres santo Señor por favor necesitamos tu ayuda no somos perfectos no nos creemos Señor los más perfectos de la iglesia solo por ser los pastores o los líderes al contrario Señor somos igual que todos pero hay algo muy cierto que tu palabra dice que al que más se le da más se le demanda y a nosotros Señor nos has dado más responsabilidad y nos vas a demandar más de esa responsabilidad tú nos vas a hacer preguntas y vamos a tener que responderlas Señor que podamos delante de ti decir Señor luchamos luchamos sufrimos batallamos hubieron pensamientos en nuestra mente vinieron dardos de fuego a nuestro corazón ciertamente estuvimos a punto de caer Señor pero la libramos gracias a ti Señor nos salvamos Señor y pudimos conservar nuestro testimonio sin esa mancha Señor tan fea que es la mancha del adulterio de la fornicación y del pecado de la inmoralidad sexual aquí estamos delante de ti Señor y yo te pido en esta hora por todos mis hermanos hombres y mujeres pastores líderes hombres y mujeres que quizás se encuentren en este momento en ese pecado redargúyeles de pecado Señor y que tu Espíritu Santo Señor los empuje a confesarlo y apartarse para que encuentren la misericordia porque de todas maneras sabemos que tu lo vas a sacar a la luz Señor mejor que pongas en el corazón de aquellos que en esta área están fallando que ellos mismos Señor tengan la sinceridad la honestidad la transparencia de venir con sus autoridades como nos enseñaste el día de hoy de ponerse bajo cobertura y decir Pastor estoy en el pecado de adulterio o Pastor estoy en pecado de fornicación Pastor estoy viendo pornografía para que ellos Señor reciban gracia y misericordia en el oportuno socorro oramos por ellos Señor en el nombre de Jesús y sabemos que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia y eso es lo que pedimos hoy misericordia Señor para poder ministrarte con la cabeza en alto sabiendo que estamos representando no solo un ministerio Señor sino a una persona la persona de nuestro Señor Jesucristo quien merece de toda la gloria toda la honra toda la alabanza y toda la adoración por los siglos de los siglos amén y amén gracias gracias